Hola a todos, me llamo Elena, me llamo Elena y bienvenida a mi canal Elenusca. Hoy vamos a preparar una tarte de birano, la tarte de mojito, sin harina, sin oro, pero con un sabor riquísimo y refrescante de lima y de hierba buena. Y ahora lo escuchamos en russo. Sливочное масlo, печенье, желatín, cedra lime, сок lime, сыr Philadelphia, sguщёnное молоко, sливки, miata. Primero vamos a hacer la base de la tarte. Trituramos las galletas y las juntamos con la mantequilla derretida. Usamos el molde diámetro 16 centímetros. Vertemos la mezcla y la aplastamos en el fondo del molde. Trituramos hierbabuena con zumo de lima. Mezclamos el agua y gelatina. Lo metemos a microondas para 10 segundos. En otro bol batimos queso Philadelphia y leche condensada. Añadimos nata para montar y continuamos a batir. Agregamos la cáscara de una lima y hierbabuena triturada. Vertemos la gelatina diluida y removemos la mezcla. Virtemos la crema encima de la base. Cubrimos con el plástico y lo dejamos en frigorífico durante 4 o 5 horas. Y ahora vamos a probar la tarte. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!